Somos Eventos Novillero, una empresa con gran experiencia en la organización de matrimonios, graduaciones, cenas, convenciones, charlas, premiaciones, espectáculos, fiestas, eventos corporativos y celebraciones de todo tipo. Contamos con excelentes salones, adecuados para la realización de cada uno de nuestros eventos y la mejor gastronomía. Nos caracterizamos por nuestras áreas verdes, música, artistas y la tecnología en cada servicio. ¡Contáctenos! ¡Gracias!